¿Cuál es el Mundial con preocupación? ¿En cuanto a ese tema, en cooperación con el Mundial de Sudáfrica, cree que España pueda revalidar su título? ¿En cuanto cree que esta es la última oportunidad para Messi en ganar la Copa del Mundo o cree que de repente pueda tener chance para Rusia? No, no, yo no creo que Messi juegue fútbol más de cuatro años, yo lo veo un tipo ya desmotivado, harto, y yo dudo mucho que Messi pueda seguir jugando fútbol con normalidad si no campeona ¿Por qué él lo ve desmotivado? Porque es un muchacho que ya ganó todo lo que tiene que ganar en la vida, tiene una vida muy dura, muy difícil, el tipo no fue niño, el tipo fue futbolista siempre Es un tipo que no tiene un buen entorno social normal, vive rodeado de su papá, sus hermanos, su mujer y sus hijos, no tiene una vida normal El tipo debe querer vivir como cualquier ser humano, y no puede vivir como cualquier ser humano Hay gente que piensa que si Messi gana este Mundial, superaría ya a Maradona Primero que lo haga, Maradona es un mito, Messi es un muy buen jugador Maradona ganó un Mundial hacia el hombro Yo creo que Messi, inclusive ganando el Mundial, no va a ser Maradona Si a Messi lo hubieran pateado como lo patearon a Maradona, y ya no te digo como lo patearon a Pelé Messi no ganaba ni la cuarta parte de lo que ha ganado Si basta con ver en los videos, el YouTube no te deja mentir Los trancazos que le metían a Maradona, los trancazos que le metían a Pelé En un fútbol mucho más ficcionado que el de hoy, Messi se lo veía loco Si cuando lo jalan y le pegan, el tipo no sabe ni como reaccionar No está acostumbrado, el juego es un fútbol absolutamente civilizado Con un policía al costado que es el árbitro ¿Esa seleprotección es perjudicial para el futbolista? ¿O va a salir de repente un juego más deslucido? Yo lo que creo es que el fútbol es un deporte de fricción, es un deporte de hombres Y a mi no me parece que ningún exceso fue Ni la super patada que le daban a Pelé O a Maradona que lo reventaban a patadas Ni lo de ahora, que tú ya ves que prácticamente es un Chepi Bola O sea, Cristiano Ronaldo no lo puede tocar O sea, yo no he visto un solo foul como los que le han hecho a Maradona Que le han hecho a Mr. Ronaldo Ni uno, lo que jugamos ahora pues es este Valé, Yax, Elivis con palmada En fútbol tiene que haber un foul Tiene que haber una carretilla, tiene que haber un foul normal Ahora tú lo tocas o lo miras feo y ya, olvídate Machista, homofóbico, no lo tocas O sea, el fútbol no ha dejado de hacer fútbol Hay veces en los mundiales cuando tienes un árbitro algo más peregrisivo Se hace pues, esto es una historia pues tremenda Y el fútbol es, el fútbol tiene que ser fútbol Así de sencillo Tienes que trabar la pelota, trape la pelota, punto, ya estás Te duela, te sobas y te paras Pero ahora tú levantas y ya de frente estás hablando con el árbitro En cuanto a Pizarro ¿Crees que pueda llegar un año más con el Bayern? A pesar de que va a firmar, ¿no? Una temporada más, ¿pero crees que llegue a su nivel? En el que está antes Hemos estado hablando de cosas importantes Quizás no mereces ser parte de la conversación Un gran saludo para todos mis amigos y mis amigas de Tawi.p